Bien los organizamos, siempre se hacen también los bailes, los negritos, siempre bailan los negritos, y no hay un sector en el barrio, y unidad en la banda. Entonces, invitamos nuevamente a los amigos, a las personas que desean bailar, y ya para que te digan, quiero agradecer a las hermanas de las asociaciones, que han acompañado, y a todos los que han acompañado esta mañana. Entonces, gracias por acompañarnos, y invitamos a los niños, a los hermanos que desean bailar, y en este momento, se va a hablar de este espacio para los niños, los tres hermanos que desean bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.